Soy el doctor Emilio Saturno, probablemente el primer médico que me infecté del virus. O sea que en ese momento obviamente no se conocía mucho de la enfermedad. Estuve 18 días hospitalizado. Tengo muchos colegas que desgraciadamente han quedado hospitalizados a veces por meses y algunos desgraciadamente han perdido la vida. En honor a ustedes, el personal de salud, colegas, médicos que han perdido la batalla, el virus lo paro yo.